Esta es una presentación de la Escuela Stewart Middle School sobre hablando sobre quedando seis pies aparte. Para estar seguros, responsables y afectuosos, tenemos que hablar sobre las expectativas en la escuela. La escuela será diferente. Todas las personas deben permanecer a una distancia de seis pies o más en todo momento. En esta pintura podemos notar que los niños están separados, quedan en sus asientos. Los maestros están hablando con los niños, pero separados de los niños. Los niños tienen todas sus cosas en su sitio y no están saliendo de sus asientos. Además de practicar los pasos diarios para prevenir COVID-19, mantener el espacio entre usted y los demás es una de las mejores herramientas que tenemos para evitar estar expuestos a este virus y valenciar su propagación en las comunidades. Es importante que los niños y todas las personas, los maestros, los niños y todos, mantienen un espacio de por lo menos seis pies entre ellos y otras personas. Y también que mantienen tener sus máscaras puestas en sus caras. El distanciamiento social significa mantenerse alejado del contacto secado en los espacios públicos, incluye acciones como mantenerse fuera de los lugares donde se reúne mucha gente y mantener las distancias aproximadamente seis pies, por lo menos. En dos de las pinturas se notan que las personas mantienen su distancia, seis pies, por lo menos entre ellos y las otras personas. Pero en una de las fotos podemos notar que los niños no están siguiendo con las reglas de mantenerse separados de los otros. También en dos de las fotos mantienen, poner sus máscaras puestas en sus caras. Ejemplos de comportamiento positivo, manténgase al pie, al menos a seis pies o dos brazos de otras personas. Preste atención a las guías físicas como las marcas de cinta en el piso o los letreros en las paredes. Que indique a los asistentes que mantengan al menos a seis pies de distancia entre sí. Deje que otras personas tengan un espacio de seis pies junto a ellos, tanto en interiores como exteriores. Eso significa que tienes que mantener seis pies entre personas adentro de la escuela y también afuera de la escuela. No es un ejemplo de comportamiento positivo. Aquí se puede ver que los niños están tocando uno al otro y no están manteniendo el espacio que es correcto entre dos personas o entre personas, seis pies al mínimo. En eso se puede notar dos ejemplos de clases. A la izquierda se puede ver que los niños están en sus asientos, tienen sus máscaras puestos y mantienen seis pies por lo menos entre ellos y otras personas. A la derecha es más como pensamos en el pasado de una clase. Los niños están más cercos, más cercas a otros niños y no tienen sus máscaras puestos. En nuestra escuela, en nuestra situación, es importante que representamos la foto que está a la izquierda, separados con sus máscaras puestos. En nuestra página, estamos mirando donde los niños van a poner sus iniciales y también a sus números de identificación, diciendo que entienden que tienen que mantener seis pies de distancia entre ellos y otras personas en las aulas, vacíos y también en cualquier sitio afuera o adentro de la escuela. Eso es para la seguridad de todos. Cuando están caminando, también van a mantener la distancia entre ellos. Y también cuando están hablando con otros, comunican con otros, van a mantener la distancia de seis pies por lo menos entre ellos y otras personas. Gracias. 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 Gracias.